Va a sacar a Acuña, que no encontraba quien dársela. Mira Martial, que bien se la hizo ahora Militao. ¡Corre! ¡Camavinga! Y dice Balón... Le acaba de perdonar la expulsión. No toca el balón. No toca el balón. Acaba Guillermo Cuadro Fernández de perdonarle la expulsión a Camavinga. Esto es lo que pasa en el arbitraje de España. No toca el balón. Se ve perfectamente por televisión. Agarra por el cuello a Martial. Lo tira al suelo. Es la segunda amarilla. El árbitro dice que da balón y sigue la jugada. Falta clarísima. Es la segunda amarilla. No es nada grave. No es nada del otro mundo. Pero, bueno, corta una jugada peligrosa. Encima va por detrás. No está ni cerca de la pelota. Si ahí te quedas con uno más, con el partido a favor, pues... Dios sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Pero, bueno, no lo podemos lamentar. Ha pasado así. La verdad, es difícil de entenderlo. Pero, bueno, ojalá ya en los próximos partidos se abrón esos detalles un poquito a nuestro favor. ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Oh, bien! ¿Alguien? ¿Ya, te veo? ¿Lati? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿They отсíguen? ¿Te差 de incluso? ¿Coneuro? ¿Me那我們, tú, tú... ¿Vas por tu fort.'" ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!